¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Full Motor y Tiempo de Carrera donde, como es costumbre, vamos a tratar asuntos sobre industria automotriz, pero en esta ocasión en especial nos vamos a concentrar en deporte motor y vamos a hablar de la fórmula y todo lo que ocurrió en el IPRIX de la Ciudad de México. Yo soy Paco del Toro y con Juan Pablo Parra vamos a platicarles todo lo que vivimos en la semana. Así es Paco, pues súper interesante, ¿no? Desde, bueno, nada más el fin de semana, creo que desde mediados de la semana ya habían actividades y un montón de temas, ¿no? En este tema tan bonito de la parte eléctrica que está mezclada evidentemente con la parte ecológica y ser responsables, ¿no? Sí, claro, siempre con miras siendo amigables con el planeta, es el objetivo y la filosofía de la fórmula E y por supuesto de esa parte de la industria automotriz que comprende autos eléctricos, autos híbridos y bueno, ahí en la fórmula E alcanzamos a ver que entendimos finalmente que es un gran laboratorio de pruebas de la industria automotriz específicamente concentrada en esa tecnología, ¿no? Así es, creo que desde el miércoles, ¿no? Tuviste actividad, me parece. Sí, es correcto, yo el miércoles justo tuve oportunidad de estar con el equipo Mahindra Racing, nos invitaron a una conferencia de prensa donde hubo directivos de la fórmula E, estuvo Alberto Longo, director de campeonato de fórmula E, Friedrich Espinos, director deportivo de fórmula E, Eric Mead, director, gerente de DHL Global Forwarding México y Tony Kucuerela, ingeniero en jefe de Mahindra Racing. Estuvimos ahí platicando con ellos, escuchábamos lo que tenían que compartirnos con relación a la fórmula E, la historia que tiene y bueno, finalmente después nos acompañaron, nos guiaron por un tour, un garage tour con el equipo Mahindra Racing, con el ingeniero en jefe de la escudería, donde alcanzamos a ver cómo los ingenieros van armando el auto desde que sacan el auto de todo el embalaje que trae, una cosa verdaderamente sorprendente, cómo empacan esos autos para poder trasladarlos de un país a otro, llegar en tiempo y forma y estar perfectamente puntuales para la cita de cada una de las fechas del campeonato y estos ingenieros que se dedican, bueno, a completamente armar el auto, ¿no? Todas las partes de aerodinámica de la carrocería del auto, el alero frontal, el alero trasero, los costados del auto, todo, todo vaya, finalmente las ruedas, las llantas, todas las llantas que traen, en fin. Que hay cierto número de sets, ¿no? Pero bueno, eso sí es un hecho, justo es en esta parte donde DHL tiene un papel protagónico, ¿no? O sea, no hay mejor manera de demostrar su servicio, que con todo lo que implica la logística de un evento como la Fórmula E, ¿no? Sí, totalmente, es una logística impresionante, fíjate que tuvimos oportunidad de platicar con Eric Mead, que es el director de DHL Global Forwarding México, y nos comentaba justo la complejidad que envuelve la logística para poder cumplir con ese compromiso ya establecido con Fórmula E, y bueno, tuvimos una entrevista con él, vamos a verla. Eric, platícanos, normalmente vemos a las estrellas del deporte motor a bordo de un auto, con las manos en el volante, pero poco se conoce acerca de las estrellas que hay detrás de, tras bambalinas. Platícanos, ¿cuál es la participación de DHL en el campeonato de Fórmula E? Bueno, como bien mencionas, todo lo que es el backstage, ahora sí, es también igual de apasionante que una carrera, porque dentro de la logística uno pensaría que es solamente transportar carga de un punto A a un punto B, ¿no? Todo empieza desde una planeación. En DHL tenemos un equipo de aproximadamente 30 personas dedicadas exclusivamente al tema de manejo logístico de motores deportivos, los cuales toman todos los pequeños detalles que necesita el evento. Como puedes ver, atrás de mí hay una caja, que es una caja especial de transporte en la cual no solo entra el auto, sino entra todo alrededor de los componentes que se necesiten que están desarmando ahorita para poder transportar de una manera eficiente y mucho más consolidada la carga, ¿no? Para nosotros la prioridad, y ese es un tema hablado con la Fórmula E, la prioridad es asegurar el tema operativo de la carrera. O sea, lo sabemos que no podemos llegar a destiempo, porque este calendario está súper estrecho, entonces el poder transportar las cosas en tiempo y a su vez desarrollando todo este manejo de la logística multimodal, se oye poco, pero combinar transportes en un evento de este tipo tiene su complejidad. Y pues eso fue lo que nos pudo compartir Eric Mead. Fue una entrevista un poquito más larga, pero bueno, aquí les pudimos compartir a ustedes a su vez lo que él quería transmitirnos con relación al nivel de complejidad que implica justo una infraestructura de estas dimensiones y la logística que ellos, bueno, tienen la capacidad de establecer y llevar a cabo para poder cumplir justo con los compromisos establecidos. No nada más trabajan con Fórmula E, sino también con Fórmula 1. En fin, DHL es una empresa transnacional que... Claro. No, y además, digo, el nivel de detalle que debe haber, o sea, este nivel de evento pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, desde la tuerca más sencilla hasta el motor, bueno, o sea, toda la parte de ingeniería, son cosas que deben de tener un cuidado máximo, ¿no? Sí, pues se encargan de mover cualquier cantidad de toneladas y de país en país y de todos los equipos, entonces mueven millones y millones y millones de dólares ahí en sus cargueros, en sus aviones de carga. No, bueno, yo no sé qué haría, si yo fuera empleado y tuviera que manipular ese tipo de cosas, a ver que ahí pueden estar años de lo que gano, ¿no? Y que si ya... Se te cae una, ¿no? Y... No, o sea, una nunca sabe, ¿no? Es mejor esto. O sea, ya nomás volteas y le dices, pues fue sin querer, ¿no? Claro, más evidentemente están muy bien preparados, ¿no? A cualquiera le van a confiar eso, pero bueno. Yo lo haría, yo tendría que llevar una capacitación excesiva para animarme. Pues seguramente de eso se encargan. Vamos a tener próximamente una entrevista más con Eric Mead para que nos comparta un poco más acerca de cómo se conduce DHL para que podamos también platicarles todo lo que implica una empresa de esas dimensiones, ¿no? Y de ese giro en particular. Tú tuviste también la oportunidad de estar por ahí con otra marca, ¿no? Así es, con Audi estuvo... Bueno, todo lo que vimos ahí podríamos hacer un programa entero porque de verdad es que se tocaron muchísimos temas. Y bueno, de los principales fue la parte de esta planta, ¿no? La planta de Audi México, que digo, no solamente es una de las plantas más importantes del país, pero, o sea, para Audi es de las más nuevas y las que tienen un montón de tecnología con diferentes cosas, ¿no? La noticia de la semana fue que, bueno, se pueden ya actar de decir que son una empresa 100% que utiliza 100% de energía verde, ¿no? Energía ecológica. Y esto, bueno, porque han implementado un montón de cosas, ¿no? Desde... Están garantizando que toda la energía que obtienen es de energía solar. Ellos la compran, no tienen ellos la... No tienen ellos la infraestructura con las celdas solares, pero ellos la compran, pero está garantizado que toda esa parte de energía es comprada. Otra de las cosas importantes es que tienen muchos sistemas para recuperación de energía y también ahorro de agua, ¿no? Hay esta parte de los troqueles, que son unas cosas enormes, que son las que generan las piezas, ¿no? Entonces, el impacto de estas cosas, ahí estamos viendo un par de imágenes, estas cosas así que son gigantescas, el golpe que dan para formar la pieza es enorme. Y tienen toda esta parte de ahí que... Como un sistema de cimientos, por decirlo así. Ajá. Que son como 25 metros hacia el fondo. Y entonces eso lo que hace es que no solamente como que absorbe el impacto, ¿no? O sea, tú puedes caminar a unos metros y no sientes nada. No sientes ningún pao, 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 ni se oye nada. Y lo que hace este sistema no solamente es amortiguar, sino que utiliza esta misma energía del golpe y la convierte en energía de nuevo, ¿no? O sea... Es que es impresionante, es que yo creo que todo eso lo llevan a cabo con una precisión quirúrgica, ¿no? Porque finalmente, bueno, ya la mano del hombre va de la mano con todos los robots, porque es una planta, ya prácticamente lo tratan todas las plantas de las marcas, ya procesos automatizados, ¿no? Con robots también. Así es, y por ejemplo, cada una de las naves tienen un espacio del mismo tamaño, un espacio, por decirlo así, vacío, a un lado que les llaman espejo, para tener una proyección de si sigue creciendo esto, tengan la manera de hacer lo mismo que ya tienen una nave, una exactamente igual a un lado, ¿no? O sea, entonces la proyección a largo plazo está bastante fuerte, o sea, es un terreno gigantesco. Y también tienen otra sección que es pues como una parte de entrenamiento, donde tienen todas las etapas del proceso para entrenar a los empleados, y son sistemas de tecnología de última generación, o sea, la gente, o sea, tienen, por ejemplo, veíamos unas imágenes hace rato de cómo los colaboradores tocan las piezas para detectar ciertas imperfecciones, pero en esta parte del entrenamiento les dan, les ayudan con sensores a saber exactamente cuál es la presión que deben de ejercer, o sea, no debe ser ni mucha, ni poco, o sea, es una medida exacta de presión, y hasta que ya tienen bien entrenado eso, ya es que pueden entrar a esta parte del control de calidad de tacto, ¿no? De saber que la pieza esté perfecta, que ellos son el último eslabón en la cadena de un montón de sensores, este, de sensores electrónicos para esta parte de la calidad, ¿no? También tienen un montón de cosas, sobre todo para la parte del agua, ¿no? Tienen, tienen, es de captación de agua, ellos mismos... Plantas de tratamiento internas. Y purifican el agua, ajá, y tienen, es un sistema que se llama osmosis inversa, que, bueno, o sea, purifica el agua de una manera impresionante, que les ayuda, o sea, tienen dos funciones, ¿no? O sea, para, para varios procesos necesitan agua, pero para no estar de alguna forma como contaminando, o sea, el agua, ellos tienen una laguna ahí artificial, de ahí obtienen el agua y con este proceso... La vuelven a tratar. La vuelven a tratar y se puede volver a usar. Llegan, o sea, evidentemente el consumo, pues, es mucho menor que si estuvieran obteniendo el agua, ¿no? De manera como natural, por decirlo así. Pero este proceso es a tal nivel que logran tener, o sea, tú vas al baño donde te lavas las manos y ahí te dice que puedes tomar el agua, ¿no? O sea, para ese tipo de agua... O sea, al final es potable. Sí, pero tiene otro proceso. O sea, el agua que utilizan para la parte de la industria queda como pura, pura, y para que tú te la puedas tomar le vuelven a dar como una parte de tratamiento de minerales, ¿no? Para que sí sea potable, porque si tomas un agua que no tiene nada, también es malo. No, y de hecho todo esto, por lo que entiendo, va enfocado a una estrategia que se llama Mission Zero, ¿no? Así es. Que es finalmente disminuir la emisión de contaminantes para ofrecer una huella de carbono. Por lo pronto, creo que a priori es ya a corto plazo disminuirle en un 75%. Así es, un 75%, que es un montón. Pero entiendo que para el año 2025 están calculando ya una producción libre de CO2. Así es. Pues está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Muy, muy, o sea, y por eso fue la gran noticia. O sea, fue 100%. O sea, ahora sí se pueden decir que utilizan 100% de energía verde. Y en esta planta están armando a Q5. Así es. Esta se arma para todo el mundo. Y también es muy interesante porque de pronto ves algunas Q5 que tienen como cosas distintas a las que como usamos acá, ya sean faros. O sea, son diferentes modificaciones o adaptaciones a los distintos países. Un dato muy interesante que nos decían es que todo lo que ves ya ahí son cosas que son ya vendidos. O sea, lo que se está haciendo es algo que ya se vendió. Entonces, todo es sobrepedido y tienen un montón de cosas desde colores. O sea, tienen miles de colores. Y también te ayuda, o sea, puedes tú personalizar tu car, tu Q5 y darle, ¿no? O sea, darle ya sea el color que tú quieras o ponerle algo en las costuras de los haciendos. O sea, todo lo puedes hacer. Toda una estrategia bien estructurada. Entonces, evidentemente hay secciones donde pues entrábamos, nos enseñaban muchas de las cosas que tienen como de procesos, nos enseñaban cómo funciona. O sea, nos enseñaban la Q5, pero la híbrida conectable, ¿no? Que pues, obviamente toda la tecnología que tiene es increíble. Ahí tenían un motor que podíamos ahí ver, tocar, pero pues no nos dejaron tomar ni fotos ni video. Una experiencia, la verdad, muy, muy grata. Y posteriormente... Cuidando su secreto industrial, ¿no? Además, eso no era todo. O sea, eso era como la parte... Ahora sí que ese fue el desayuno. Y después ya pasamos a la parte de la Fórmula E. A la parte deportiva. Exacto. Y ya nos tocó una parte de la conferencia de prensa donde estaban los dos pilotos de casa. Y Adela Leje, ¿no? También estuvo con ustedes. Exactamente, el director de Audi México. Hicieron una conferencia de prensa donde platicaron un poquito de toda esta parte de México, de este nuevo trazado, del campeonato que en realidad, pues en general a todos los pilotos les gusta mucho el ambiente, ¿no? O sea, México para todos los pilotos les representa algo totalmente distinto a lo que ven en los demás. Sobre todo la afición, ¿no? Muchos de los pilotos les gusta mucho la afición mexicana, ¿no? La afición del automovilismo, la gente que visita y que, bueno, se emociona con el deporte motor. Por ahí hubo un accidente con Daniel Abt que finalmente sí pudo competir. Así es. Bueno, fue a dar hasta el hospital e hicieron ciertas pruebas, exámenes y demás. Finalmente tuvo la oportunidad de competir. Y por otro lado está Lucas Di Grassi, ¿no? Que también tuviste oportunidad de entrevistarlo por ahí. Así es, que ahorita vamos a ver más adelante. Y, bueno, veterano, ¿no? Ya se la sabe perfectamente, pero también algo como que, pues de alguna forma ellos esperaban, ¿no? Ya llevaban varios años siendo ellos los que se llevaban el premio de México. No tenía... Me parece que había sido la primera vez este Daniel Abt. Después fue Lucas... No, no fue Lucas, Daniel y... Pues ahí se alternaron, ¿no? Pero ya se lo estaba. El chiste es que... Ah, claro, porque Daniel es el que decía, si esto ya es tradición, pues me toca ganar a mí. Entonces, quiere decir que fue primero Lucas, luego Daniel. Luego, el año pasado, claro, fue Lucas que fue un final espectacular. De foto, un final de foto que le robó. Y entonces Daniel decía, yo creo que si esto es tradición, a mí me toca. Pero bueno, tal vez le mermó esta parte del accidente. Audi, pues tuvo una participación, pues, modesta. Modesta, modesta. Sin embargo, bueno, Di Grassi tuvo oportunidad de remontar varias posiciones. Partió a media tabla y terminó, creo que es quinto o sexto, por ahí sí. Sí, más o menos. Ahí lo tenemos más adelante. Y también algo de lo que comentaba, es muy interesante en esta parte de la Fórmula E. Lo decía Di Grassi, que le gusta esta parte del ambiente del público mexicano, pero lo bonito de que el carro no tenga tanto ruido, es que cuando pasas por el estadio, dicen, no. Alcanzan a escuchar. Escuchas, claro. Sí, yo me acuerdo perfecto el año pasado, que cuando llegara la vuelta de que yo iba a ganar, el ruido del estadio, bueno, todavía lo tengo guardado, ¿no? Y además también, otro dato importante es que justo la victoria que tuvo Daniel fue su primera victoria en la categoría. Entonces, los dos tienen un cariño a esta plaza, que de hecho Daniel tiene un tatuaje en el brazo que es como una tipo calavera mexicana. Ah, eso no lo sabía. Con la FH y todo. Sí, sí, ahí en su brazo. Ok. Y ahí nos mostró y platicaba, ¿no? Que pues para él, México es especial. Es especial, ¿no? Así es. Y bueno, y al final cerramos con una pequeña entrevista que nos hizo, que nos hizo este Luca Di Grassi. Y pues vamos a verla. Sí, yo prefiero mucho más el circuito nuevo. Es muy, es más rápido, es mejor. La carrera puede ser más longa. Por eso pienso que las modificaciones son muy buenas. Va a ver la velocidad más alta del campeonato, cerca de 250 kilómetros por hora. Sí, yo pienso que nuestro powertrain del Audi tiene capacidad de CSL muy bien en la velocidad de ritmo. ¿Tienes algún ritual previo? No, yo tengo los míos procedimientos, los míos normales. Nada mucho especial. Precisa estar hidratado. Precisa beber mucha agua. Precisa comer poco por el día. Yo estoy bien preparado físicamente. He hecho preparación específica para Altitude como ciudad de México. Dentro de estar en una situación muy buena. Hola, yo soy Lucas Di Grassi. Un saludo para el tiempo de carrera de la jornada. Y así es todo lo que nos platicaba, ¿no? Bueno, temas como muy importantes que al final permearon el fin de semana, ¿no? La parte del nuevo trazado que tenía ahí o tuvo al final ciertas repercusiones en el desempeño de los autos en la carrera. El otro tema también importante era, pues, toda esta parte de la estrategia que iban a terminar teniendo cada uno. Y ya al final, pues, fue esa parte como más coloquial, ¿no? De si tenía algún ritual que, bueno, vemos su personalidad muy serio. Bueno, hay pilotos que se ponen primero un zapato antes del otro, ¿no? Hay otros que, bueno, que el Nomex se lo ponen y así salen. Hay otros que no, que salen con el Nomex hasta la cintura y ya luego se visten a fuera. En fin. Pero no, Lucas dirá, sí, no. Él es... Él es frío. Él es frío y... Calculador. Calculador y yo hago esto, esto, entreno y ya. Que al final de la carrera en una entrevista por ahí mencionó que le decepcionaba un poco la parte del reglamento que los limita mucho a los pilotos. Es decir, dice, no hay cambio de neumáticos, no hay paradas en pits. O sea, con la estrategia que saliste tienes que terminar la carrera, no hay oportunidad de setear una nueva puesta a punto del auto. En fin, es como muy cuadrada y muy limitante para nosotros como pilotos el poder replantear una estrategia de equipo a media carrera. Dice, entonces, parece que es algo que como que no le gusta. Ojalá lo planteara y la categoría estuviera abierta como a más opciones. Porque a lo mejor si hacen un sondeo, seguramente no es el único que piensa eso. Ah, claro. Y además estaba muy interesante el tema de lo del trazado, pero con las dos cosas que vamos a estar viendo en todo lo que veremos adelante, que son la velocidad del circuito, que es el que en donde alcanzan la velocidad más alta. De todo el campeonato, de todo el campeonato. Son autos que alcanzan hasta 280 kilómetros por hora. Sin embargo, en el Autódromo Hermano Rodríguez, gracias a la modificación del circuito ahora, la velocidad tope podía rondar entre 250 y 220 kilómetros por hora. Nunca iban a llegar a la tope máxima del auto, pero sí entre 220 a 250 aproximadamente. Era lo que estimaban algunos pilotos. Claro, en la clasificación, ya no en la carrera. Porque en la carrera tienen que gestionar la duración de la batería para el rango de autonomía que podían tener. Que bueno, de eso también vamos a tocar otro detallito, claro. Te digo que, bueno, hay temas y temas y temas y temas. Y otro de los tantos temas fue toda la actividad que tuviste con Nissan, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo tuve oportunidad de estar con Nissan. Tuvimos una conferencia de prensa donde participó Mike Cárcamo, que es el director de Nissan Motorsports. También estuvo por ahí Luciana Herman, que es la directora de comunicación de la marca. Y bueno, nos estaban compartiendo ahí diversas cuestiones relacionadas con especialmente el producto estrella que tiene que ver todo con energía eléctrica, que son punta de lanza en esta tecnología a nivel global, ¿no? En términos de comercialización de un producto de un auto eléctrico. Y bueno, nos estaban platicando un poquito acerca de eso, los números, cómo van. Y por ahí tuvimos también a Sebastián Buem y Oliver Rowland, que se acercaron también a esta conferencia de prensa. Y compartían también su manera de ver el gran premio. Bueno, el IPRIX, ¿no? El IPRIX de la Ciudad de México. Que además tuvieron un papelón, ¿no? Sí, no, bueno. Buem especialmente tuvo, clasificó cuarto, partió a la cuarta posición y terminó tercero al final, ¿no? Por poco pierde esa oportunidad. Pero bueno, ahí en el análisis de carrera que tenemos un poquito más adelante, vamos a ver cómo finalmente sí pudo amarrar ese tercer puesto. Rowland partió mucho más atrás, sin embargo sí pudo remontar posiciones, gracias también al abandono de algunos pilotos. Pero no tuvieron mal papel, ambos sumaron puntos. Pero bueno, les fue mucho mejor que el año pasado, donde estuvieron a punto de ganar y se quedaron sin batería. Ninguno de los Nissan pudo terminar la carrera. Sí, qué coraje. Ajá, exacto. Y bueno, eso dio pie justo a ese final de fotografía que te estaba platicando Lucas Di Grassi, donde le arrebató por prácticamente milímetros la victoria a Pascal Berlain, si no me equivoco. Sí, creo que sí fue bueno. Pero bueno, fue una gran carrera aquella del año pasado. Ahí los pilotos nos compartían que esperaban también una participación brillante por parte de la escudería, porque se prepararon muy bien para ello. Mike Carcamo, bueno, es un experto en estas cuestiones. Él estuvo trabajando en México durante varios años, por eso es un país al que le tiene un cariño muy especial. Y bueno, ya de vuelta en el país, pero ahora como director de Nissan Motorsports, atendiendo la Fórmula E, ¿no? Pero bueno, muy buena la actividad, muy divertido. Estuvimos ahí con la gente de Nissan, que nos invitó a conocer más a fondo lo que es la Fórmula E. Tuvimos oportunidad de hacer un garage tour. Estuvimos en el área VIP del garage de Nissan. No les podemos compartir imágenes porque literalmente ahí también guardan ese secreto industrial, donde es la estrategia, donde no podemos ver muchas cosas. Pero nos compartían datos así, datos curiosos, no numeralia, que bueno, ya les iremos platicando en otras oportunidades. Sobre el peso máximo que alcanza el halo que protege al piloto. Cómo está distribuida la zona del garage del equipo, donde tienen una oficina, donde están todos los ingenieros, que gracias a la telemetría pueden ir monitoreando el estado del auto, el desempeño que tienen y demás. Otras áreas que son de bodega, otras áreas que, en fin. Sí, es una cosa muy particular la forma en la que distribuyen el garage de cada equipo. No, súper interesante. Y eso fue además el viernes, ¿no? O sea, el viernes estuvo lleno de actividades. Sí, así es. Así es, es lo que tuvimos oportunidad de estar por ahí. Tú el mismo viernes también tuviste ahí una buena oportunidad de trabajar, estar ahí con BMW. Sí, no, estuvo también muy bueno. Fue la presentación del Safety Car, que bueno, siempre ha sido el i8, ya lleva varios años siendo el Safety Car, que incluso en ese día estuvieron dando el anuncio de esta alianza estratégica que ya tienen por varios años, de BMW con la Fórmula E, que otra de las noticias fue que iban a extender esta participación en por lo menos tres años más. Para seguir siendo la marca oficial del Safety Car de la categoría. Y bueno, la verdad es que es un carrazo, ¿no? O sea, alcanza una velocidad impresionante. Que por ahí tuviste oportunidad de divertirte un poquito con eso. Pero no, la verdad estuvo muy, muy bueno. Y se hizo una conferencia de prensa, un poquito de, bueno, más que conferencia fue, ya tenían algunas preguntas que se habían mandado previas, las contestaron, que bueno, estaban directivos de BMW, también estaba el CEO de la Fórmula E, y se hizo toda esta parte de hablar también de la industria eléctrica, ¿no? O sea, de todo lo que se está haciendo para mejorar, sobre todo hablan de la autonomía, se hablaba también de estos autos autónomos, que ahorita vamos a ver todas esas cosas que presentaron ya el día de la carrera. Pero, en la presentación, pues, súper bonito, ¿no? O sea, teniendo una pantalla que estamos viendo, ¿no? O sea, unas imágenes de todo lo que siempre se vive en el circuito de México. Pero, pues, al final, ya sabes, voltear la pantalla y ves este significar padrísimo, que en este caso es un, o sea, es como sin techo, ¿no? O sea, no es convertible porque no tiene, no se tapa, pues... No es descapotable, digamos. Descapotable como tal. Pero, la verdad es que fue un súper protagonista el evento, súper bonito, súper emotivo en esta parte de esta alianza que tiene tanto la marca como la Fórmula E, porque es una marca que está desde los inicios. Claro. Es una marca de alguna forma, pues, digamos, fundadora, ¿no? Por ponerle una etiqueta. Y se hizo toda esta parte desde el video y también se hizo toda una historia de cómo se tomaron fotografías, de cómo iba a ser toda esta parte del carro, pues, en el diseño del auto, alrededor del mundo, muy, muy, muy bonito. Que ahí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Como ya lo van a demelar y se... No, no, no. La verdad es que sí hicieron todo para que el momento fuera así de... Totalmente espectacular. Ya lo quiero ver, ¿no? Sí, claro. Sí, ya sabes, ¿no? Sí, es lo que veo, ¿no? Ya, por favor. Se hicieron del rogar bastante por ahí esa cuenta regresiva. Ya, por favor. Dos cuentas regresivas. La de ahí les doy el video y la de ahí les doy el carro, ¿no? La verdad sí fue. Y fue de alguna forma electrificante, ¿no? Por llamarlo... Por ponerle ya con este mundo de la industria eléctrica. Bueno, y ya que finalmente, en apariencia lo íbamos a ver, todavía había que develarlo, ¿no? Sí, claro. Y ahí por ahí andaba Inés Sainz, que fue la maestra de ceremonias, y ya invitó a pasar a los directivos a que lo develaran, ¿no? Que ahí, pues ya, las luces, toda esta parte muy bonita. Y ya cuando lo ves, sí dices, no, 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 o sea, qué impresionante. Y al final de todo, de todo este evento, nos platicaron un poco de todo lo que iba, de todo, un poquito de lo que íbamos a ver al día siguiente, el día de la carrera, que era justo esto, todas estas apuestas de la industria, hacia la industria eléctrica que tiene BMW. Pero nada más, ahí está. No, sí, la verdad es que estaba una cosa impresionante, ¿no? Que por ahí también tuvo un papel importante en la carrera, ¿no? O sea, es de lo que vamos a hablar más adelante, de cómo, gracias a que entró. Tuvo oportunidad de salir a lucirse, ¿no? Exacto, y sí, digo, a veces uno, pues, no es lo ideal, porque eso significa que algún piloto tuvo que abandonar o que algo ocurrió. Bueno, pero es parte de los ingredientes de una carrera, ver pasearse el safety car en la pista, ¿no? Al frente del pelotón. Así es. No, no es una cosa espectacular, de verdad es que el I8 es guau. Y así, bueno, y eso fue tal cual, como se cerró el viernes, justo ya era así el aperitivo, ¿no? La entrada ya para ir el sábado, que el sábado, pues, ya fue tal cual vivir la carrera y ahí nos tocó ver, pues, a los dos de todo, ¿no? Desde todas las marcas, los pits, experiencias y todo, ¿no? O sea, tú te tocó estar con Nissan. Me tocó estar con Nissan, estuve con ellos, tú por ahí tuviste alguna actividad de verdad envidiable con BMW, ¿verdad? Sí, un montón de cosas. Desde que llegamos, bueno, fue la parte de... nos hicieron una pequeña presentación de la X3, que era la primera vez que se veía en México y, pues, tal cual, toda esta parte de... igual apostándole a esta parte de la industria de híbridos eléctricos y, bueno, la X3 con un montón de beneficios para el día a día, que todos los expertos nos hablaban de... ahorita es la apuesta de cómo van a ir entrando poco a poco al mercado en México. Todos estos, este... estos productos de BMW, también hablaban de que, pues, no, aquí no se hace nada, pero sí nos platicaban que hay muchas piezas de diferentes autos, no solamente de este, que se hacen en México y se utiliza, ¿no?, para los carros. Eso en México, de alguna forma, sí es protagonista. No como otras marcas que sí tienen aquí, pues, armadoras y un montón de... o sea, somos parte importante de la industria, BMW va apostando poco a poco en el mercado mexicano, pero sí ha presentado unas cosas impresionantes, ¿no?, que de inicio fue la X3 y por ahí al fondo se alcanza a ver un cuadrito, un cuartito que nos llevaron y fue, pues, nada más y nada menos que la presentación del Next 100, que, pues, es un poco... digo, el nombre viene justamente de los 100 años que, o sea, que se lleva, pero lo del Next 100 es justamente esta apuesta de BMW de estos próximos 100 años, ¿no?, que apuestan a la marca. ¿Y qué es lo que apuesta la marca como parte de la industria eléctrica o en general automotriz? Es lograr esta parte de los autos autónomos, ¿no? O sea, este Next 100, que además es espectacular. Sí, es lo que estoy viendo. Tiene unas líneas increíbles. Cada detalle que tiene el auto tiene una razón de ser. Pero en esta parte de ser autónomos, justo, ¿no? Tú cuando lo ves, no tiene, o sea, de inicio no tiene volante, ¿no? O sea, los autos que están apostando a este futuro donde ya no tienes que manejar, ¿no? Que también hay un tema ahí, ¿no? Un tema como de controversia, por llamarlo de alguna forma, donde, bueno, si yo ya no voy a manejar, pues, hay muchos que nos gusta manejar, ¿no? Claro. Pero también está súper interesante esta parte de que ya puedas hacer algo más, ya sea leer, ya sea terminar tus pendientes, lo que sea, mientras el carro te va a llevar a tu destino. Claro. Que ese es justo, tiene estar como por dentro una sala, ¿no? O sea, que son los cuatro asientos, donde el volante entra y sale, o sea, si tú quieres que ya conducir, el volante sale, ¿no? O sea, no está, el volante no está, el volante es parte del tablero. Básicamente tú te sientes, te metes a hacer una junta, ¿no? Te metes a hacer una junta sin problemas si quieres y ya. Y la idea es esa que ya, si tú dices, voy a manejar, sale el volante y tú podrías manejar, ¿no? Y en la parte de diseño finalmente está esta, ah, y está justo lo del volante que estábamos platicando. Así es, y por ejemplo, ves estas líneas, estas como, como celdas, rombitos y demás, que están como abiertos, bueno, pues esta parte es, son flexibles, o sea, la idea de esto es que responda a los movimientos del carro. Entonces, cuando vas en ciertas curvas, ciertos movimientos, estas celdas, pues son, se van, se abran, se cierran, se ajustan al movimiento del carro. Y eso permite, pues, que evidentemente se, se adhiera mucho más. Las líneas de los faros son espectaculares y la parrilla de riñones no se pierde. No. La conservan como es costumbre en BMW, nada más que ahora, cosa curiosa, en vez de ser más horizontal, parecen ser ambas verticales, ¿no? Así es. Y esa fue tal cual la apuesta de la presentación, una cosa espectacular. Y de ahí, o sea, no acababan las experiencias, ¿eh? Las experiencias eran así de una tras otra. Y entonces fue, ok. Le diera que no te aburrieras. Yo creo, ¿no? Porque la verdad, y no nos aburrimos para nada. De ahí, todavía fue pasar a la parte del paseo por los pits. Y, pues, nos enseñaron un poquito de todo lo que tienen ellos, este, pues, un poco de también lo que platicamos hace rato, ¿no? De cómo van armando el carro, de estas configuraciones. Ya tenían todas estas piezas a punto de armarlas. Ya para desde la punta y demás. Que es otro de los temas interesantes, creo que para próximos años, es estos cubrellantas, ¿no? Que dicen que quizás los quiten. Ajá. Y algunos pilotos mencionaban que ese es parte de, ¿no? Nos dieron, nos dejaron agarrar el volante. O sea, ahí decir, cinco mil dólares, cinco mil euros. Cinco mil euros, un volantito de esos. Que se te caiga, por favor, tú que hablabas hace rato de que se te cañeron las cosas. Sí, lo tuve en mis manos. Pero bueno, lo bueno, si no se hiciera el volante, el volante, ¿no? A ver, a ver, pláticanos qué estamos viendo en este momento. Pues esta fue una experiencia, así, ya la cerecita del pastel, ¿no? Ya fuimos, después de este Turbo Spitz, fuimos a dar la vuelta al circuito. Ajá. En estos, pues bueno, a mí me tocó un i8. Por, ahora sí que por la rifa, por un número más, si me hubiera tocado el safety car. Ok. Porque me hubiera ido adelante. Pero pues tal cual, no era el safety car, un par de i8s y por ahí tenían otros carros de la gama. Por si fuera poco. Por si fuera poco. Pero bueno, la vuelta, la verdad, espectacular. No, pues una hot lap en el autódromo. Hermanos Rodríguez, el día de carrera. Bueno. Sí, una experiencia, la verdad, inolvidable. Pero también te ayuda mucho a entender la carrera, ¿no? Lo que se va a vivir en la carrera, sobre todo. Porque, pues no es el trazado típico del autódromo. Ajá. No, o sea, entonces este trazado, pues sí te das cuenta del por qué esta carrera es súper rápida, como muy dinámica, con muchos rebases. O sea, el circuito sí es este, sí es como bastante, bastante retador, ¿eh? Y la vuelta es así, o sea, muy, muy, muy padre, ¿no? Pero bueno, ya estar ahí, este trepado en un i8 y vivir estas curvas, de verdad, que fue una experiencia inolvidable. Sí, no lo dudo, no lo dudo ni tantito. Y así es, y bueno, ya, esto fue mucho, o sea, de todo lo que hicimos, ¿no? Con BMW, que pues, un montón de experiencias, ya después ya vimos la carrera y demás, que estuvo, pues todo fue espectacular, ¿no? Bastante bueno y bastante interesante. Sí, sí, y bueno, cuéntanos, ¿no? Tú ahora, este, ¿qué fue todo lo que viviste ese día? Pues mira, tuvimos oportunidad de estar, también parte de las actividades que tuvimos con Nissan. Tuve oportunidad de hacer el paseo en la parrilla de salida, el famoso grid walk. ¡Wow! Sí, sí, caray, entonces, allá donde de pronto estás viendo justo cómo están preparando los autos, te encuentras a todos los miembros del equipo, cómo van afinando detalles. Por ahí tenemos justo ahí el i8, el safety car. Y bueno, vamos viendo también a lo largo de la parrilla, te encuentras directivos de la marca, de, bueno, de distintas marcas, de distintas escuderías, algunos invitados especiales. ¿Como tú, no? Como yo que tuve la suerte, realmente, de estar ahí. Me tocó ser un VIP ahora y estar por ahí con ellos. Rodrigo Centeno, el director de mercadotecnia de Nissan, también estuvo ahí, tuve la fortuna de estar platicando con él ahí. Alberto Longo, también, el director de carrera de Fórmula E, estaba por ahí también platicando con otras personalidades del medio del mundo motor, del mundo del deporte motor. Ahí está uno de los autos de Jaguar Racing, ahí está por ahí el auto de Sebastián Buemi, el 23 de Nissan Motorsports. Que por ahí hay un dato curioso que nos estaban compartiendo. Fíjate que el número 23 no lo porta exclusivamente Sebastián Buemi por estar en esta categoría, sino el número 23 es un número que comúnmente te encuentras en los autos de competencia de Nissan, de Nissan Motorsports. Ok. Porque los números en japonés, el número 2 y el número 3, el número 2 se dice Ni y el número 3 se dice San. Ay, mira, qué dato. Y forma la palabra Nissan y por eso el número 23 lo vas a encontrar en repetidas ocasiones, en todas las categorías donde Nissan participa, y por eso Buemi tiene el número 23. Entonces, órale, ese sí es un dato súper interesante. Claro, por ahí tenemos el auto de Nico Müller, que por ahí tuvo un accidente que fue parte de lo que estábamos platicando, que ya vamos a analizar ahorita en breve la carrera. De Tichita está el auto ahí de Jean-Éric Bernier. En fin, estaban ahí los de todos los pilotos. Por ahí tenemos, aquí está justamente el auto de este portugués favorito, que bueno, favorito de muchas, de muchas personas, Antonio Félix da Costa, que aparte es de lo más carismático, agradable, divertido, sonriente y sencillo. Aquí tenemos uno de los autos de Mercedes también, que con, bueno, el auto de Stoffel Van Dorn, que bueno, Mercedes es una de las escuderías que está llegando a la categoría, una de las escuderías debutantes, igual que Porsche, que andaba por ahí en los primeros lugares de la parrilla, con Andreas Lóterer, que fue justo el poleman de la carrera, y que ahorita también en el análisis vamos a descubrir cómo fue que perdió esa primera posición y no le duró ni tantito el gusto de haber sido el piloto que partiera al frente. Dos marcas que le apuestan en grande, ¿no? O sea, llegaron y yo creo que poco a poco van a empezar a ser protagonistas como lo hacen en muchas otras categorías, ¿no? Pues miren que está muy interesante saber y conocer que son, que pudieran llegar a ser protagonistas, sería ideal. La ventaja de esta categoría es que es de las más competitivas del deporte motor. Aquí no ves una supremacía de nadie, aquí es muy fácil encontrarte a distintos ganadores, nada menos el año pasado, era parte de lo que nos compartía justo Alberto Lomo en la conferencia de prensa del miércoles, que el año anterior, las primeras ocho carreras tuvimos ocho ganadores diferentes. Este año México fue la cuarta fecha del campeonato y hemos tenido con hoy cuatro ganadores diferentes. Entonces, de cuatro a cuatro el año pasado, de ocho a ocho, y entonces eso no te habla más que del nivel de competitividad que tiene la categoría, cosa que no encuentras en la mayoría del resto del automovilismo a nivel internacional. Sí, claro. Bueno, y además ya, digo, este fue todo el paseo que de verdad fue todo un lujo, ¿no? Que te tocó vivir, pero pues hubo un montón de cosas, ¿no? O sea, todas las marcas tenían ahí muchas, bueno, la parte como de exhibición, estaban marcas como, bueno, ya Porsche también, estaba Nissan, estaba Audi, el mismo Audi, y tenían ciertas dinámicas de actividades como muy, como muy interesantes, sobre todo, pues, para la gente, para el público, ¿no? O sea, para que todos los espectadores tuvieran este espacio, ¿no? a un costado del escenario, y bueno, estaba Porsche, tenía además de un par de carros. Nada más, bueno, de un par de carros, nada más ni nada menos que Taycan. Exactamente, que bueno, verlo ya ahí. Que fue presentado el viernes, que es una cosa espectacular, es una belleza ese auto. Porsche sí, de verdad que, bueno, creo que exageró la forma en que presenta un auto, bueno. Bueno, hasta los niños tuvieron oportunidad de verlo, el Porsche Taycan es un auto que pudimos encontrar en una película recientemente en el cine de animación. Bueno, es una cosa, es una belleza. No, y además también tenían, o sea, estaba, y un par de cosas como dinámicas, había ahí una, un jueguito como de reflejos, ¿no? Ajá. Que también utilizan, pues, los, para los pilotos, ¿no? Para justamente hacerlos con más agilidad y reflejos, y por ahí lo, lo, lo jugamos, y sí está. No, no está sencillo, no está nada sencillo. No está sencillo, pero digo, también es muy entretenido, ¿no? Y también había, también muy interesante, estaba... Por ahí tenemos el stand de Harley Davidson, sí. Con esta Livewire que platicamos en el programa anterior, me parece, hemos platicado... Así es, de un sonido artificial que tuvieron que meterle por la falta de, ahora sí que de ruido de motor, ¿no? Así es, y sí lo tiene, ¿no? O sea, la verdad es que sí es como bastante padre ver cómo la gente llega y se acerca y demás para vivir la experiencia. Te podías subir a una y darle, acelerarle ahí. Que estaba encima de un dinamómetro, ¿no? Exactamente, y pues también ya había un par de motos más para que las vieras. Y actividades para pequeños también, ahí estamos viendo en el stand de Nissan, donde subió un monopatina y trataban de guardar el equilibrio, mantener el equilibrio. Tenían en exhibición también el Nissan Leaf y por ahí tenían unos simuladores donde estaban haciendo ahí unas competencias para obtener ahí algunos premios, aquellos que tuvieran los mejores tiempos. Audi también tuvo en exhibición uno de los autos de competencia, Fórmula E. Tuvieron también ahí algunas activaciones. Ahí tenemos uno de los autos, justamente. La gente ahí muy emocionada, sacándose fotos en el stand de Audi. Está padrísimo estos cascos de cartón que le dan a la gente. Todo el mundo estaba fascinado, ¿no? No, bueno, yo no alcancé, yo quería uno. Estaba muy padre, la gente los sabe. Audi e-tron ahí estaba también, le estaba presentando el eléctrico de Audi, justo recién lanzado el año pasado. También ahí por ahí tenían una actividad para que la gente se divirtiera, algunas fotos, una donde pisaban así como tipo, como coreografías de baile que pisabas. O sea, como que todo el mundo, todas las marcas apostaron a entretener también a la gente. A entretener y divertir a la gente. Estás un montón de horas ahí y mientras más actividades tengas, pues mejor la vas a pasar, ¿no? Es lo que hace divertido también al automovilismo, es parte de los mismos ingredientes. BMW también tenía algunas activaciones donde tú te parabas encima de, como si estuvieras encima de tu auto con un casco y ya podías tú levantar los brazos como si fueras ganador de la carrera y te hacían un fotomontaje para que pareciera que habías ganado la competencia, ¿no? Y muchos elementos que también son parte de permitir en la cultura de la industria eléctrica. Porque justo en ese stand estaba, tenía unas bancas que la apuestan como para que sean para espacios urbanos que son bancas con celdas solares, ¿no? Y ahí tiene un, eso para que caigas el teléfono, ¿no? Eso está... Con cargador inalámbrico. Sí, la verdad es que pues es tal cual. Ah, bueno, también tenían un... Apostando en el futuro. Exacto, tenían un plug USB porque también lo podías conectar por cable. Claro, porque no todos los teléfonos... Son compatibles con cargador inalámbrico, ¿no? Pero sí, o sea, es en realidad un poco lo que estamos viendo en esta industria eléctrica es cómo van a ser las ciudades del futuro. O sea, no solamente las marcas o los carros, las ciudades en general, están apostando a esta nueva modalidad urbana enfocada en no contaminar y en que la industria eléctrica convierta en el día a día, ¿no? Sí, sí, finalmente... ...la... ...planeta. Buscando ser cada vez más amigable con el medio ambiente porque da bastante daño le hemos hecho al planeta, entonces, si el deporte también va enfocado a ese futuro me parece, creo que, ideal. Así es. Por último, la carrera. Ahora sí, a lo que vinimos. Claro. Antes de la carrera tuvimos ahí una muy breve entrevista a lo largo del Gridwalk con Alberto Alago que nos dedicó a ver unas palabras ahí antes de arrancar la carrera. Ya me estás haciendo emoción igual que... Vamos a verla. Nada, aquí estamos en la parrilla de la Fórmula E. Hoy es día sábado, son las 3 y 45 de la tarde. Estamos a 15 minutos de empezar. Acaba a ser la quinta edición de la Fórmula E. Estamos muy orgullosos de estar aquí en México y esperemos estar muchísimos años más. Así que para todos los que nos estáis oyendo, si no habéis podido estar aquí en esta temporada, esperemos que podáis venir en la siguiente. Abrazo fuerte. Hasta luego. Y bueno, eso fue lo que Alberto Longo nos estaba platicando ahí. Bueno, me invitaba a la gente, ¿no? Que finalmente ya ves que existe esta controversia acerca de la continuidad de la Fórmula E en México, donde, bueno, finalmente están pidiendo que haya más participación, que se involucre más el gobierno de la Ciudad de México para poder ayudar a difundirlo, ¿no? Para que finalmente tenga un poder de convocatorio mucho más amplio, que ha ido creciendo, ¿no?, a lo largo de su historia en el país. Y ahora sí es de los que en el mundo, pues, tiene como más, o sea, de los públicos más grandes, ¿no? Sí, es correcto, porque también tiene precios muy accesibles, ¿no?, a diferencia de otras categorías como la Fórmula 1. Es mucho más fácil que la gente pueda ir a disfrutar de este espectáculo. Y bueno, no están pidiendo incluso una participación económica, nada más que se involucren de otra forma, a través de la cual puedan difundirlo de otra manera, a otro nivel, para que puedan tener un poder de convocatoria suficiente para que el regreso de la inversión sea mucho mayor. Finalmente también es algo que genera una derrame económica también importante para la ciudad, así que, bueno. Eso van a reanar, teóricamente, ¿no? Claro, y por eso también él, bueno, finalmente lanza el comentario, ¿no? Dice, bueno, para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de estar este año, ojalá pudieran estar el año entrante, y bueno, pues a ver si por ahí el mensaje le llega a alguien que tiene que tomar esas decisiones. Y es que, o sea, lo que está muy bien en la parte, o sea, tanto para el gobierno, es que el mensaje de esta parte de la ecología, de la industria eléctrica y todo, pues es un mensaje que tienen que estar reforzando y tienen que ser partícipes de este tipo de cosas, ¿no? Uno, y por otro lado, también es este, o sea, yo sin duda es, le podría garantizar a quien sea que lo vaya, o sea, que vaya a ver la Fórmula E, va a regresar, o sea, es una categoría súper divertida, muy entretenida y lo que platicábamos, al ser tan pareja y tan competitiva, sin duda alguna tiene esta emoción de no sabes qué va a pasar, ¿no? Exacto, sí, todavía, vaya, no es predecible en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí, claro, totalmente. Súper dinámica y que los pilotos son súper arriesgados en muchos momentos porque es rápido. Y es lo que justo lo que vamos a ver en este momento, un muy breve análisis de la carrera, ya vimos todo el color, tuvimos oportunidad de platicar acerca de las marcas que tuvieron diversas dinámicas por ahí, a las que fuimos en algunos invitados, en otros no tuvimos oportunidad, a pesar de haber sido invitados, de estar con ellos, pero bueno, ya pudimos comentarles y compartirles todo lo que vivimos previo a la carrera. Y sobre la carrera, bueno, pues fue una carrera muy, muy emocionante. Desde la arrancada, finalmente, tuvimos ahí una carrera donde desde el inicio, el Paul Mann que había sido Andreas Lóterer, lo platicábamos hace rato, ¿no? No le duró, pero ni segundos el haber sido, el haber estado al frente, sí, caray. Ahí arranca, finalmente, Andreas Lóterer en la recta principal, le roba la punta a Mitch Evans de Jaguar Racing, y ya, eso bastó para que Mitch Evans no soltara la punta de la carrera jamás. Fue literalmente, ahora sí fue ganador de punta a punta. Y es que además también está súper, o sea, esta parte de la recta, ¿y cómo es la primera curva? O sea... Es una primera curva muy cerrada, ¿no? Es una primera curva muy cerrada. Pero le dio muchísima emoción a la carrera, porque había muchísimos momentos de... Un par de impactos, pero en realidad era, o sea, súper emocionante esta parte de cómo te intentaban rebasar. Yo creo que gran parte de los rebases se dieron en esa sección, porque vienen de la curva y a la hora de que intentaban hacer el rebase y la frenada, ahí era donde se veía totalmente la pericia, ¿no?, de los pilotos. Claro, sí traen una potencia espectacular desde que salen de la peraltada para tomar la curva ya a bastante velocidad. Y bueno, en la partida, bueno, ahí vemos cómo justo Mitch Evans alcanza a meterse a Andrés Lóterer. Le roba la cuerda de la curva y Lóterer queda por fuera. Ya después aprovechan ya los segundos, bueno, los siguientes autos que estaban ahí partiendo al frente de la parrilla, como De Vries, Bohemi, Sandberg, atrasito, pegado a Lóterer, que buscaban también robarle ahí la posición. Fue rezagándose Lóterer poco a poco, incluso tuvo ahí en repetidas ocasiones contactos en su rueda delantera derecha con algunos de los autos. Y hasta que incluso contra el muro más adelante llega a impactarse de una manera, pues aparentemente no muy fuerte, pues. Sin embargo, ya estaba sentida esa parte del auto. rompe la nariz del auto, pues, en la parte donde se para la salpicadera de esa rueda delantera derecha del alerón delantero y termina por romperse y abandona más adelante en la carrera. Ahí vimos un impacto de Nico Müller que originó lo que estábamos platicando hace rato. La salida del safety car, ¿no? Finalmente tiene que entrar el safety car a pista y eso ayuda a economizar o alargar el rendimiento de batería, ¿no? Para que ese rango de autonomía pudiera alcanzar la estrategia de la carrera. Tú lo viste, yo lo escuché también de los pilotos, de todas las escuderías estaban hablando justamente de esa parte donde les preocupaba que les fuera a alcanzar la batería, que el rendimiento fuera suficiente. Porque, vaya, le pasó a Nissan el año pasado, no alcanzaron a terminar la carrera y todas las escuderías estaban preocupadas por esa parte. Yo creo, a reserva de que opinen lo contrario, si no hubiera existido esa bandera amarilla encadenada con el safety car afuera y esas vueltas a una velocidad moderada, casi te puedo asegurar que varios no hubieran llegado al final de la carrera. Y hoy, tal vez, en realidad lo que termina pasando es que la carrera se cumplió, o sea, logró tener un cierre en ese como extrita, ¿no? Más o menos se aventaron. Pudieron ahorrar, digamos, de energía, ¿no? Que fíjate que ahí pasó algo muy interesante cuando fue este impacto, que sale, o sea, sale el piloto, pero sale caminando y sale caminando como hacia el otro lado, o sea, como que se enojó, sale caminando, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo, pero sale caminando hacia el túnel donde entra el público, o sea, este túnel que pasa por abajo de la pista se va y se va por el túnel. Ese túnel icónico del autódromo. Como si, o sea, yo creo que hubo un par de personas que iban pasando por ahí y no tenían ni idea de qué estaba pasando junto a ellos, un piloto que acababa de chocar, pero no sé, yo digo que fue como que le dio coraje y se fue, ¿no? Pues quién sabe cómo no va a dar coraje porque no iba haciendo mal papel realmente, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente, bueno, pues son las carreras y así pasa, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, esta barra que tienen adelante, que... El halo. Que, o sea, por fuera se ve como una luz, ¿no? Y cada, y el color de la luz te indica diferentes cosas, ¿no? El modo de ataque y también... Exacto, el halo. Cuando tienen las luces en azul, están aprovechando el attack mode, que es donde pueden pasar por una zona de la pista. Normalmente en el IPRIX de la Ciudad de México lo colocan en algún sector del foro sol para que los autos puedan pasar por ahí, pasan, digamos, que por encima. Y entonces pueden aprovechar esa potencia extra que se les brinda por cierta cantidad de segundos a lo largo de la competencia. Solo lo pueden utilizar, creo que tres veces, si no me equivoco. Y ahí se ve el halo azul en el auto justo de... Este fue otro impacto que también generó modificaciones. Exacto, Sunbird the Virgin iba en el segundo lugar detrás de Evans, no iba precisamente cerca. Mitch Evans se había adelantado demasiado. Tío que llegó a tener una ventaja de hasta cinco segundos encima del segundo lugar. Ahí Sunbird tratando de separarse y defender la posición de los ataques de Antonio Félix da Costa. Justo aprovechando el attack mode, pierde el control del auto, se va a impactar de frente contra la Aztec Pro. Y ahí se queda atorado. Alcanza a pasarlo sin ningún problema por ahí. Félix da Costa, atrás de él, Buemi, que había perdido la posición con da Costa. Buemi había perdido la posibilidad de podio, pero gracias a ese impacto de Bird, puede recuperar la posición y Buemi alcanza el tercer lugar. Antonio Félix da Costa, Mitch Evans se cae con el segundo. Y Mitch Evans, bueno, ese que se llevó la carrera de punta a punta, pues... Sí, literal, el único rebase que hizo fue en la primera curva y de ahí... Y ya de ahí nadie lo quitó. Ya nomás le tocó cuidar, y ni tan cuidar, porque la ventaja que llevaba estaba impresionante, ¿no? Sí, así es. Bueno, que además tú estuviste con los de Niza, ¿no? O sea, que... Me imagino que festejaron cuando vieron que ya... No, vueltos locos, vueltos locos, con Buemi en el tercer lugar. Bueno, estábamos, pero bastante contentos. Finalmente vas con un equipo que te invita y te pones la camiseta, ¿no? Sí, claro. Me encanta, finalmente se hace un grupo divertido. Teníamos ahí al lado por ahí a la gente que estaba con Jaguar Racing, también estaban muy emocionados. Sí, como no, pues imagínate. Por ahí en otro sector estaba la gente que apoyaba Audi, otros a los de Porsche, otros a BMW, en fin. Era una locura, ¿no? Era muy, muy divertido. Y bueno, pasamos un sábado muy agradable, ¿no? Sí, la verdad es que sí, todo un evento muy, muy bonito. El ambiente es muy agradable. O sea, sí es familiar, es como que el ambiente en general, la gente está muy relajada, ¿no? O sea, incluso el personal, ¿no? O sea, el de seguridad y todo, ¿no? Como que son un poco más relajados, ¿no? No es como la Fórmula 1 u otra. Que son demasiado estrictos. Y finalmente aquí, a pesar de ser un poco... Y no es que sea malo, simplemente es más tranquilo. Claro, ¿no? Y se sigue guardando el orden, vaya. Exacto. No se pierde en ningún sentido en ningún momento y es un ambiente totalmente familiar, ¿no? Pero, en fin, bueno, eso fue lo que vivimos este sábado en el IPRIX de la Ciudad de México. Ya les iremos teniéndote reportes ya más breves. Este es un programa especial porque tenemos que ahondar sobre todo lo que había ocurrido en el autódromo de Manuel Rodríguez. Más adelante vamos a tener, vamos a seguir de cerca también toda la temporada y, bueno, ya les tendremos otros reportes. Así es. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por vernos y por hacerle todo este gran reporte de la industria. Denle like, denle like a nuestros videos, compartan y diviértanse. Y, por favor, comenten qué quieren oír, qué no, qué les gustó, qué no. Exactamente, que de eso dependerá que esto siga y siga. Pues, muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo episodio. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Paco. Adiós. ¡Suscríbete al canal!